Septiembre, mes de informes, como hemos estado aquí reseñando, el de Celaya que ya ocurrió, el presidente municipal Ramón León Muñoz León, pues un gusto tenerlo aquí para que nos platique, además de lo que informó ya, cómo está viendo la perspectiva de lo que se viene, ¿no? Sí. Un primer año que no deja de ser una especie de aprendizaje, Ramón, y luego pues ya está por darse lo mejor, ¿no? Sí, así es, Arnoldo. Yo hago este símil del primer año como un arranque en la carrera de, bueno, me gustan por los autos, en una carrera de Fórmula 1, ¿no? En el primer año hay que arrancar y ahí en ese primer año o pasan cosas o no arrancas como es debido. Que te pueden atorar, ¿verdad? Exactamente. Afortunadamente ha sido un arranque bueno, un arranque desde luego comparativamente con las metas que nos habíamos trazado en el programa de gobierno de Celaya Amable, que así lo definimos, muy cercano al 100% de las metas que nos habíamos trazado. ¿Tú estás contento con lo que ha venido pasando? Yo estoy satisfecho y creo yo que desde luego fue un arranque bueno, un arranque donde dimos continuidad a las obras que venían en marcha, dimos continuidad a los programas que estaban también sin terminar, esto debido a una articulación que realizamos con la administración anterior. Y nos dio también las bases para, a partir de esos elementos, construir un programa de gobierno que fuera, no solamente que no rompiera, sino que tuviera los elementos que venían realizándose y alineándolo con el programa del gobierno estatal, el gobierno federal y el propio plan de desarrollo del municipio, se articulara de tal manera que tomara por un lado también, además de estos elementos, las mesas participativas de la sociedad civil, otros elementos de grupos organizados que hicieron sus propuestas. Al final de cuentas salió un programa muy definido en seis ejes, estos seis ejes que es gobierno honesto, es gobierno cercano a la gente, honesto y eficiente, desarrollo social y humano, seguridad ciudadana para la prevención del delito y la violencia, infraestructura para el desarrollo, desarrollo económico sostenido y por último el medio ambiente, sí. Pero tú vienes de, no eres un político tradicional, no te has crecido en los puestos públicos, vienes de la academia, vienes dirigido a la universidad, aunque has tenido experiencia legislativa. ¿Esto no te da una sensibilidad especial diferente de cuando son políticos muy curtidos, que ya, pues de repente les entra por un oído y les sale por el otro? ¿Cómo te sientes en este paso de la sociedad civil a ser ahora responsable? Desde luego que es un reto, no está uno preparado para estas situaciones, porque los ritmos son otros en la academia, la visión es otra y la perspectiva es diferente. En esta tarea hay que dar resultados rápido, a veces tomando en cuenta muchas voluntades y no siempre con los fundamentos teóricos que sustentarían un trabajo que aseguraría un mejor alcance o un mejor logro. Entonces... Acá todo es deprisa. Es deprisa, muchas veces intuitivo, muchas veces con las experiencias del equipo que se conforma, de ahí la importancia de contar con un buen equipo y desde luego rápido, ¿no? Y permaneces abiertos a sugerencias. Sí. O sea, de cualquier manera, aunque estén estos seis ejes, escuchas... Sí, mira, yo nada más para orientar un poquito esta cosa, estos elementos, nosotros recibimos desde todos los medios, atendimos aproximadamente 340 mil personas en lo que va de la administración de estos, 140 mil a través de algún directo que no fueron vía internet, muchos de los que te digo son vía los medios electrónicos, 140 mil fueron personales y de los cuales 45 mil fueron peticiones específicas para atención, de las cuales hemos respondido cerca del 94%. O sea, creo que eso nos da una perspectiva y una cercanía con la gente muy puntual, específicamente el programa de alcaldía itinerante, que no es un invento de un servidor, ni mucho menos. Sí, sin embargo, hemos buscado que vayan todas las dependencias del gobierno para atender a las personas en estas... ¿Sales qué? Una vez por semana. No, una vez por mes. Una vez por mes. Sí, una vez por mes, sí, esto nos movemos a las colonias y a las comunidades y atendemos alrededor de entre 400 y 500 personas. Hay que innovar también en el ejercicio del gobierno, ¿verdad? Sí, así es. Oye, déjame centrarme en algunos temas específicos. Parece que Celaya vive un renacer con el tema de la instalación de nuevas empresas. Vas a tener ahí... Sí. Ya está Honda, perdón, sí, Honda y muy cerca va a estar Toyota. Y esto te trae una serie de empresas adicionales. ¿Cómo va a modificar esto a Celaya? ¿Qué reto les va a plantear? Porque a veces trae ventajas y también trae una serie de requerimientos importantes. Desde luego, mira, lo vemos no solamente desde la perspectiva de Celaya. O sea, digamos que en este sentido hemos querido verlo como una perspectiva de zona, de región. Metropolitana. Una zona metropolitana. Y hemos buscado realizar un trabajo disciplinado y un trabajo metodológico específico para visualizar cuáles son las necesidades que tiene la región. Hemos realizado básicamente con el apoyo del Consejo de Coordinadores Empresarial y con el acompañamiento muy puntual desde el punto de vista metodológico de lo que se denomina el consorcio educativo que está donde se integra la Universidad de Guanajuato, el Tecnológico de Celaya, Tecnológico de Roque, Universidad Latina de México, el IECA. Y ellos no se sumaron todavía. Yo creo que en breve se sumarán. Y la Universidad Politécnica de Guanajuato. Son seis instituciones que elaboraron toda la metodología para llevar a cabo seis mesas de trabajo en los diferentes municipios. Entonces, en realidad, en lo que va de la administración, los presidentes municipales, los alcaldes de la zona nos hemos reunido diez veces, diez veces ya. ¿Es una región amplia, la región de La Javajía? Sí, son seis, nueve municipios. Entonces, hemos estado en todos los municipios ya y dos veces en Celaya. Esto nos ha permitido no solamente conocernos más, casi el 80% de asistencia, como el 90% de asistencia hemos tenido de los alcaldes directamente ellos, nos ha permitido un mayor conocimiento, no solamente personal, que esto ayuda a atender un poco más puentes y a tener una visión compartida de lo que sucede en nuestros municipios. Y además, este acompañamiento de la realización de las medidas de trabajo de entre la sociedad civil organizada, que se han participado. Ha sido, ya hoy tenemos un resultado muy concreto y ahora específicamente buscamos tener todavía más elementos para poder tender hacia adelante una... Podría llegar a que... Planear hacia, perdón. Y a que aportaran recursos todos para fines comunes. Ese es el punto. Ese es precisamente el punto. O sea, nosotros sabemos, tenemos... Hay que estar jalando la cobija para un lado y para otro. No, no, yo no quiero comparar con León porque además somos mejores, ¿no? Pero... Ya le preguntaremos a Héctor. Tienes una diferencia, son más municipios. Son más municipios y de cualquier manera hemos logrado esta sinergia importante, pero además ya nos queda muy claro que vamos a acceder difícilmente, que vamos a tener un difícil acceso a más recursos. Hoy son 10 millones, 10 millones de pesos para la zona metropolitana. Para la zona metropolitana. Pues como decía esa viejita, una viejita ya con un padrecito que... O el padrecito que le decía a la viejita y la viejita no tenía dinero, nada más le sonreía, ¿no? Pues con sonrisitas no pago mis velas, ¿no? Con 10 millones de pesos no alcanzamos ni a persinarnos, valga la expresión, ¿no? ¿Pero está ya decretada la zona metropolitana o está en...? A nivel estatal está decretada. A nivel federal estamos trabajando en ello. De hecho, la próxima reunión estamos buscando que sea en el Congreso Federal, ¿sí? Con los miembros de la Comisión de Metropolización de la Cámara de Diputados. Vamos a realizarla ahí la próxima reunión y todos los diputados, perdón, todos los presidentes municipales de la zona con los diputados del Estado de Guanajuato para que nos ayuden a que se entienda cuál es la dinámica de esta zona. Pero más allá de eso, la integración que generan las dinámicas económicas, esas ya van muy por delante de ustedes, ¿verdad? Y yo lo que digo es que siempre en la cuestión política siempre va adelantada la dinámica social, ¿no? Vamos retrasados dando soluciones ya posteriores a que el fenómeno se presenta de alguna manera como lo es, por ejemplo, todo este resquebrajamiento del tejido social, ya nosotros no atinamos como sociedad o como políticos a visualizar lo que se venía con la instalación de estas empresas y hoy tenemos un problema serio en diferentes colonias, en las propias comunidades que cambian de ser rurales a ser urbanas, desde la propia comunidad sin necesidad de trasladarse a una ciudad. Tienen ya los problemas urbanos. Exactamente. Entonces, todo ello, pues ya tenemos que buscar alternativas de atención, una vez que pasó el problema. Ahora lo que buscamos es cómo vamos a trasladar este desarrollo económico en un beneficio social real, ¿sí? Y ese es el reto para la zona. Le has apostado fuerte al desarrollo social. Ya lograste que se aprobara un endeudamiento para participar en la confluencia de recursos que significa impulso. ¿Los polígonos que eligieron te parece que son los adecuados? ¿Va a paliar un poco la problemática de desigualdad en Silaya, la inversión? Si fuera solamente la infraestructura, yo te diría no. Hace falta más. Hace falta más que infraestructura. Y eso es precisamente el reto. Nosotros hemos ya establecido el gabinete social, donde confluyen todas las dependencias que tienen que ver con el desarrollo social, desde la propia Dirección de Desarrollo Social, el DIF, el CISMAC, que es Cultura, el CIDEC, que es Deporte, el Mujer, pues obviamente el Instituto de las Mujeres y el Instituto de la Juventud. Todos establecen, a partir del programa del Plan de Desarrollo Comunitario que elabora la propia comunidad, donde confluyen desde el Consejo Comunitario, donde están representadas las empresas que son cercanas a esa zona. O sea, hay participación social también. Hay participación social, sí, desde luego. Y para la elaboración del Plan de Desarrollo hay participación social. Por otro lado, hoy detectamos situaciones muy duras, como es la drogadicción en edades tempranas, el alcoholismo, las conductas sexuales de riesgo, conductas de riesgo, todo lo que es conductas de riesgo, y los embarazos tempranos, en fin, una serie de problemáticas muy complejas. Y para esto se elaboró un diagnóstico y desde el recoger elementos antropológicos y sociológicos y psicológicos, se elaboró un programa de intervención que se llama Comunidad DIF, donde se elige específicamente una comunidad, debido a la que se presenta esta problemática especial, ya se hallaban a trabajar. ¿Todavía como un plan piloto? Ya lo elaboramos como un plan piloto y se dio a partir de un muy lamentable hecho, que fue en una secundaria, el suicidio de un chico, y seguido con otro, casi inmediato. Entonces, urgió ya la presencia de la autoridad desde otra perspectiva. Entonces, trabajamos con todas las autoridades, con los padres de familia, con los adolescentes jóvenes de esta secundaria, y hasta ahorita sí, cuando se logró revertir un poquito esta situación de psicosis que se había generado en primer término. Y a partir de ello, ya empezar a construir un tejido diferente entre los papás, con la propia, bueno, a formar la comunidad educativa. Entonces, esto nos ha servido para documentar, además, todo lo que sucedió en el trayecto. Con esta documentación podemos, buscamos ya intervenir, repetirla. O sea, teníamos ya preparada una segunda intervención, sin embargo, se dieron hechos lamentables de un atropellamiento de una persona por una patrulla de policía, y esto nos... Afectó el programa. Afectó, ¿no? Porque... Lesionó a la autoridad, la imagen de la autoridad. Pero también hay que intervenir rápido ahí. Ya estamos ya por intervenir, ¿sí? Y ahí es de las más urgentes, sí. Esta problemática de descomposición social, imagino que también abona la inseguridad. Desde luego que sí. Pero es ir a la raíz del problema, no nada más a la cuestión reactiva. Sí. ¿Y cómo vas? Esto, mire, la inseguridad yo lo veo como dos partes. Este trabajo a mediano y largo plazo, que significa, tú sabes bien esto, que el cambiar una conducta se lleva un tiempo. Y el cambiar una cultura es una generación mínimo. Entonces, hablamos de un tiempo largo. El cambiar la conducta, pues, nos llevará entre cinco y diez años. Pero si no intervenimos, nos va a llevar más tiempo. Y esto se va a traducir, al final de cuentas... O va a empeorar. Va a empeorar. Va a empeorar, ¿no? Desde luego... O sea, lo que un servidor ha leído al respecto es que las situaciones no quedan ahí, se van a... Deteriorando. Deteriorando, ¿no? Ahora, ¿hay conciencia, por ejemplo, de los sectores sociales, de sectores productivos, para no dejar todo en manos de la autoridad? Como que nada más pedimos, a ver, la inseguridad está creciendo en Celaya, ¿qué está haciendo la policía? Cuando parece ser que es tarea de todos, ¿no? Mira, yo lo que te puedo decir es que hay una... Y tú eres un motivador social, entre otras cosas, ¿no? Lo que quisiera hacerlo, ¿no? Porque siempre surgen situaciones que en el paso entran a otro tipo de dinámicas, ¿no? Que lamentablemente luego participan y no logra uno hacer la conexión. Sin embargo, hemos tenido un trabajo muy cercano con la sociedad civil organizada y con la no organizada, ¿sí? Para tratar de visualizar y que participen en su propio desarrollo, ¿no? Yo creo que las personas, cuando llegas a este tipo de comunidades, no hay conexión entre ellos, ¿sí? En una colonia y una comunidad, bueno, se generó el espacio para establecer un comedor comunitario, logramos el apoyo del DIF estatal, del DIF municipal, y pues se llevaron el tanque de gas, la estufa, o sea, lo que iba... va a beneficiar al propio... Los robos que hemos visto en escuelas, de la tubería de cobre y todo, son afectaciones a la comunidad. En una colonia, en estos lugares, pues inauguraron una... con el apoyo de una fundación, se trabajaron algunas viviendas, viviendas básicas, y pues el día que fuimos a inaugurar las viviendas, ya la mitad ya no tenía tubería, ¿sí? Si la propia comunidad no defiende esto, con el policía que alcance. Exactamente. Entonces, se trata precisamente de ir a cambiar esas situaciones. ¿Tu policía cómo se encuentra? Porque también, bueno, para motivar la participación social, debe haber confianza en la autoridad, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo lo que te puedo decir es que lo primero que hicimos fue transformar de seguridad pública a seguridad ciudadana, y luego establecer ya orgánicamente una relación de autoridad con las diferentes dependencias, como es la dirección de policía, la dirección de tránsito, a la que le cambiamos nombres, tránsito y policía vial, la dirección de fiscalización, la dirección del Infopol, protección civil, y todo lo integramos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ese fue el primer paso, ¿sí? Y digamos que íbamos bien, pero se nos descompusieron las cosas a partir del mes de enero, ¿no? Cambios. Comenzaron a agravarse las situaciones y nos surgió no solamente acelerar los procesos, sino a recomponer aquello que estábamos viendo, que estábamos fallando, y acelerar el ingreso y revisión de la currícula y cambiar un poco la currícula en el Infopol para fortalecer la formación de los policías o de los cadetes y llegar a ser mejor preparados. ¿Sacarlos más rápido o...? No. Fortalecer la currícula que estuviera más completa en cuanto a conocimiento, en cuanto a las habilidades básicas de un policía, y cambiar. Nosotros normalmente realizábamos los exámenes de control y confianza al final. Entonces, ahora lo estamos realizando al principio. Es decir, desde que ya los admitimos, ya sabemos... Ya pasaron un primer filtro. Ya pasaron un primer filtro. Entonces, esto nos da al término del periodo que está en el Infopol, policías ya más confiables que se integrarán a la policía existente. Tenemos ahí también algunos problemas en la policía, unos problemas que lamentablemente dan un poco al traste con el trabajo de todos cuando tenemos policías que no se dedican completamente a defender a la ciudadanía. ¿Y se ha visto impactada por delitos de alto impacto la corporación? Así, así también. ¿Esa situación ya está más bajo control? ¿Ya no hemos sabido de hechos...? No, ya no, ya... Vamos, sí, hemos tenido, también debo decirle, hemos tenido renuncias de policías que cuando menos tenemos sospecha que había algo al respecto, y de policías buenos que han llegado y les han dicho, o ahora sí que... o cooperan, o está en peligro su vida o la de sus familias. Entonces, hemos tenido retiros de ese tipo, ¿no? Peligrosos. Sí. ¿Tres veces dos años mejores en lo que falta aquí, con lo caminado ya este año? Yo creo yo que en materia de infraestructura vamos a mejorar bastante, si tenemos ya, van llegando ya los recursos federales de este año, si comienzan a llegar. Los del que entra, pues... En duda, ¿verdad? Muy en duda, pero ya también tenemos establecidos compromisos y tenemos sobre todo una bolsa muy grande, además que se va a fortalecer con esta entrega del fideicomiso y de los recursos del fideicomiso de la ciudad industrial, y esto también nos ayudará bastante. Son 90 millones más que se suman de alguna manera para generar infraestructura, aunque sea específicamente en la zona de la ciudad industrial. Una gran obra, además su compromiso presidencial es el ferroférico. Así es. Para liberar a Zelaya y del paso a las vías de trenes, y además darle soluciones a las nuevas empresas también de logística. ¿Qué te dicen en el gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte? Mira, me están diciendo va desde hace un año, ¿no? Tengo yo confianza en que así sea, porque la intervención, tanto del embajador de Japón en México, recordando los compromisos no solamente del presidente Peña Nieto, sino también del propio Felipe Calderón. Son dos presidentes que han hecho compromisos específicos con las empresas armadoras. Esto me da confianza de que se vaya a realizar, porque ya tampoco va a depender de que haya o no recursos federales, sino que ya van a intervenir aquí las dos armadoras, perdón, las dos ferroviarias, tanto Ferromex como Kansas City. Sí, ambas están ya, en el caso de Ferromex, sé que ya revisaron todo el documento, que están en todos los términos de acuerdo, que solamente falta el protocolo de la firma. Y Kansas City está nada de también terminar. ¿Habría inversión privada? Todo ya se termina con la inversión privada. Así es. ¿Lo crees ver listo en lo que queda tu administración? Por lo menos el... Mira, si se traduce ya en la firma en los próximos días, a más tardar en el mes de octubre, yo creo que sí hay muchas posibilidades. Porque ya son recursos particulares. ¿Toyota no viene también a incidir positivamente en esto? También. Va a ser una demanda impresionante. Sí, o sea, aquí es el tiempo que tardan en hacer todas las maniobras, todos los convoyes que se han ido alargando y la frecuencia de los mismos también. Con Toyota se va a agudizar el problema si no hay una resolución. Entonces, Celaya es un cruce. Sí, sí. Entonces, necesariamente... Literalmente. Literalmente. O sea, el cruce se va a ver totalmente congestionado. Hoy ya lo es. Hoy tenemos cortes de la ciudad en todos sentidos. A veces hasta de una hora. Lo que significa para los estudiantes, pues la dicha. Para los que van a trabajar, no tanto. Pero esto, pues, desde luego que traducido en dinero, pues es una cantidad importante. ¿Tú haces gestión al respecto en SCT o incluso en Presidencia de la República? Yo lo hice en un momento con el Secretario de Economía, con el propio Presidente, se lo mencioné. Bueno, y los diputados también. A través de los diputados. Bueno, desde luego a través de ellos. El propio gobernador que ha hecho suyo el tema. Y desde luego ya ahora directamente con quienes las empresas armadoras han contratado para realizar este tipo de gestiones. Tanto Mazda como Honda tienen ya personas que se dediquen exclusivamente a las relaciones con el gobierno. Y ahorita específicamente, bueno, son dos temas. Uno es el libramiento ferroviario y otro es la cuestión de la seguridad. Pero esto nos permite mayor cercanía con las armadoras y un apoyo mucho mayor de las propias armadoras. Muy bien. ¿Qué se nos queda? ¿Qué quieres comentar más antes de terminar? Bueno, mira, además de, si no se generaran las oportunidades, poco valdría el trabajo que realizáramos. Y hoy, pues a nosotros estamos muy contentos porque se agrega una, ya está trabajando, pero ya el propio municipio le donó a la Universidad Tecnológica La Javajío un terreno para la construcción de la misma. Y esto va a beneficiar alrededor de 5 mil jóvenes, lo que nos da mucho gusto. Por otro lado, sí, hemos acelerado el trabajo para la atracción de empresas. Nosotros nos habíamos puesto como meta para este año la generación de 6 mil empleos, sí, y la rebasamos con 3 mil más. Son arriba de 9 mil empleos los que se generaron también. Lo cual, pues, nos satisface de igual manera, sin olvidar este impulso a los emprendedores. Nos habíamos puesto la meta de trabajar con 500 emprendedores, tuvimos 750 emprendedores que también impulsamos. Creo que yo es digno de elogio, sí, para toda la administración y las personas que buscan no solamente un empleo, sino generar sus propios empleos. Creo que es una cosa, es algo importante. Además, el trabajo que yo considero normal en materia de infraestructura, se lleva a su propio ritmo, pasamos del coplade, del coplade, toda esta trayectoria que va desde la planeación hasta que ya se priorizan, y todo esto se pavimentaron 24 calles y otras 18 más se rehabilitaron. Y, desde luego, el trabajo que realizamos en medio ambiente. Creo que vamos avanzando ahí. Nos vimos por cuestiones de ley a finiquitar ya lo que era el Instituto Municipal de Ecología y el IMEC, y en su lugar, crear la dirección de medio ambiente ya como una dependencia centralizada. Y esto también nos da la oportunidad de directamente incidir en el trabajo de la dependencia. Se han generado zonas ya definidas para reforestar, para plantar árboles, crear los cinturones verdes. Sí, se ha aumentado el número de plantas, el número de posibilidades de generar plantas en el invernadero que está en el Instituto Tecnológico de Roque, de plantas que son endógenas, es decir, de la propia... De la flora local. Sí, de la flora local, sí, y esto nos... Nativa, digamos. Sí, exactamente. Muy bien. Y esto nos favorece también. Desde luego, pues, a final de cuentas, si esto no tuviera como objetivo la mejoría de calidad de vida, pues de nada valdría. Serían solamente cifras y solamente números. Y creo que al final de cuentas estaremos revisando los indicadores en la mejoría de la calidad de vida que tanto hemos incidido. Después de rendir el informe, ¿tu ayuntamiento satisfecho? Sí, satisfecho. Estamos contentos. Dentro de su pluralidad. Dentro de eso. Dentro de las coincidencias y las disidencias, pues, creo que satisfechos. Que ya es lo normal, ¿no? Ya, ya. Ya no existe la unanimidad. Esperar la unanimidad ya es difícil, ¿no? Ramón, muchas gracias. No, al contrario, nos gracias a ti. Por venir a platicarnos estos temas y, bueno, antes del segundo informe nos volvemos a Rodríguez para ver cómo van las cosas en proceso, ¿no? No, 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 yo creo que conforme vayamos avanzando, claro que sí. Me da mucho gusto. Yo te agradezco mucho. Al contrario, Hernán. Que nos haya visitado aquí el presidente municipal de Celaya, el maestro Ramón Lemos Muñoz Ledo. Déjenme ir a una pausa, continuamos. Hoy tenemos mesa de interlínea semanal, antes de terminar la revista La Una, porque hay muchos temas políticos importantes. Pero en medio de otras cosas. Regreso. Gracias. Gracias.